Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hacer una apertura épica chavalotes, una apertura épica Además vamos a gastar gemas, es que esto va a ser un relajo total Pero bueno, primero, primero aquí tenemos un cofrecito donde nos llevamos 10 monedas de escuela Y también nos llevamos un cofre de runitas del 3 al 10 que también lo vamos a abrir el día de hoy Pero bueno chavalotes, antes de comenzar con el videito, recordar que aquí tenemos al Chobi bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Además recuerden que se pueden volver miembros del canal por un dolaruco chavalotes Es muy baratito, es muy baratito Y recuerden que también van a tener privilegios en el servidor de Discord Así que atentos chavalotes, atentos Pero bueno, ya ahora si vamos a comenzar Voy a ponerlos un poquito en contexto, ¿no? Esto lo voy a estar subiendo posiblemente un poquito después Uno o dos días después de que haya terminado el evento de la vuelta al cole Así que no se me preocupen, ya pasó, ya pasó chavalotes Pero yo por ejemplo lo que quiero hacer es llevarme al boom Shakalakalaka ¿Por qué te lo quieres llevar de Prodigy? Bueno, porque si nos vamos aquí a la biblioteca Tenemos un libro de vuelta al cole Donde me voy a poder llevar, si completo al Stungun y al boom Shakalakalaka 40 llaves de cámara Además de esto me llevo pues 200 células de aloe death Y por último 250 de nebula Sinceramente a mí lo que me importa y por lo que voy a pagar gemas Son por las 40 llaves de cámara ¿Por qué? Bueno de Prodigy es que a mí se me hace una locura ¿Por qué vas a pagar tantas gemas? Que yo creo que me voy a gastar unas 150 más o menos Calculándole un poquito más tal vez Un poquito menos también puede ser Y ojalá sea un poquito menos Pero bueno, si nos vamos aquí al arca Si bajamos al todo de abajo Vamos a poder observar chavalotes Que a mí cada espacio me cuestan 200 gemas 5 llaves y creo que en oferta son unas 120 Así que si multiplicamos las 40 Bueno, si las dividimos entre 5 son 8 espacios Si multiplicamos 8 por... Vamos a dejarlo en 120 Más o menos serían unas 900... No, como 880 más o menos las gemas A ver, aquí estoy haciendo el tanteo Pero a ver, concéntrate 120 por 8, 8 por 2, 16 Son 960 gemas chavalotes 960 gemas Las que me estaría llevando simplemente Con completar y llevarme las 40 llaves Que tengo aquí de cámara Teniendo en cuenta que van a seguir sacando monstruos Me conviene tener más espacios en el arca No vaya, aquí ya me estoy revolviendo Pero bueno, en conclusión va a ser eso Así que lo que vamos a hacer primero Es tratar de completar el libro de Vuelta al cole capítulo 1 con Mommy Mommy la tengo ya aquí en el... Aquí en la torre Nidal Así que la vamos a acelerar por 35 gemas Perdón Así que le vamos a dar Colocar a Mommy Y con esto estaríamos completando El primer libro, ¿no? Ya con esto estaríamos completando El primer capítulo Vamos a reclamar 25 cofrecitos De vuelta al cole Esto en verdad va a ser un fail Si no consigo al boom shakalakalaka Esto va a ser un fail Si no consigo al boom shakalakalaka Pero bueno, espero Espero que sí se pueda Así que chavalotes Vamos con la apertura Ahora sí vamos a darle aquí con todo Tenemos 48 cofres de vuelta al cole Espero que con esto sea suficiente Para poderlo conseguir Así que le vamos a dar abrir Le vamos a dar abrir Vamos a darle saltar Y ok, a ver Espero que aquí me toquen cosas buenas Por favor, social point Apiada, Teremida Algún mítico 470 fichas de vuelta al cole Así que perfecto Stardust, Elementium Ambar mítico Lutum No, ¿por qué no me diste ningún cofre? Maldita sea No me dio ningún cofre Maldición, wey Pero bueno 5 llaves de cámara Que esto es adicional A las 40 Que posiblemente me voy a llevar Así que perfecto Pues chavalotes Vamos a meternos Al evento de vuelta al cole Y vamos a dar Aquí vueltas A las cartas del boom shakalakalaka Espero En verdad Tengo la esperanza Tengo la esperanza De que las gemas Que acabo de gastar No fueron en vano A ver Vamos a darle para acá Es que aquí ya empezamos mal Aquí ya empezamos mal Me dan las cosas Es que no me jodas No me jodas Por favor A ver Por favor Por favor Ok 20 células del boom shakalakalaka Pero es que lo quiero entero Maldita sea A ver Esto sonó Sonó medio raro ¿No? Pero quiero El monstruo completo A ver Voy a darle aquí Una mommy Es que mommy Ya la tengo Mommy La acabo de crear La acabo de eclosionar Maldita sea Por favor Que esto no vaya a ser un fail total Por favor Que esto no vaya a ser un fail total Ok 40 células del boom shakalakalaka Pero es que no me da Ni siquiera Para poderlo obtener Por favor Por favor Que esto no sea un fail Ok A ver No me jodas Wey Dame el monstruo completo Porque si no No me van a quedar Fichas para poderlo conseguir Maldita sea Ok A ver Aquí ya tenemos Dos opciones Y un tiro Nada más A ver Tenemos dos opciones Es que esto va a salir mal Totalmente A ver Tenemos A ver Son cinco cartas Tenemos un Veinte Un cuarenta por ciento De que esto salga bien Son cinco cartas ¿No? Tenemos un veinte En cada una Y tenemos un cuarenta por ciento De conseguir Ya sea El maldito Del boom shakalakalaka Completo O también Obtener Directamente Las veinte células Así que Chavalotes Por favor Aquí denme Toda la suerte Del mundo Denme toda la suerte Del mundo Y que me salga Por favor Por favor Que me salga Carajo A ver Vamos a darle A refrescar Otra vez aquí A ver Aquí ya lo conseguí ¿No? Si aquí ya lo conseguí Y super fox Pues la verdad Es que no me interesó Para nada Pero bueno A ver Por favor A ver Voy a ir mirando aquí ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Es que ya está Tengo que ir mirando Es que esto está muy caro Esto está muy caro No voy a pagar Doscientos setenta y cinco gemas Por ochenta fichas Es muy caro Es muy caro Maldita sea A ver ¡No! No puede ser No me jodas No me estés tocando La maldita moral Carajo Ok A ver A ver Tranquilo Son veinticinco fichas Es que carajo No quiero pagar Ciento cuarenta gemas Es que no quiero pagar Ciento cuarenta gemas Maldita sea De dónde puedo conseguir Más fichas De dónde puedo Conseguir más fichas Es que Es que es una locura Es que Es que es una Maldita locura Si pago A ver Es que no hay otra forma A ver Por ustedes Chavalotes Va por ustedes Esto no lo hagan Ustedes Esto Esto ni siquiera Lo debería de hacer Yo y me duele Me duele en el alma Pero bueno A ver No me jodas Espero que las Gemas que acabo De pagar No hayan sido La mayor La mayor Porquería Que acabo de hacer En el mundo Carajo Espero que no haya sido Ahora tenemos Un cincuenta por ciento Subió la probabilidad Diez por ciento De poder obtener Alguna de las dos Cosas que necesitamos El boom shakalakalaka O las malditas Veinte células Carajo A ver Yo me tapé los ojos Yo me tapé los ojos Oh maldita sea Perfecto Maldito boom shakalakalaka Me costaste Ciento Cuarenta Gemas Maldita sea Porque no pudiste Haber salido En la carta anterior Pero bueno También así me ahorro Lo de la Lo de la creada Y lo de la eclosión Perfecto Pues ahí tenemos Al maldito del boom shakalakalaka Perfecto Carajo Perfecto Ok a ver Ya más tranquilos Ya más relajados Podemos decir Que hemos completado El maldito Libro de porquería Porque ya El stungun Lo tengo aquí Y el boom shakalakalaka Lo tengo aquí A ver Vamos a Es que no sé si gastar gema Es que se me va a olvidar Ya lo estoy viendo Al rato Se me va a olvidar Así que lo que prefiero hacer Es esto ¿No? Aceleramos Otra vez Llevamos 100 Llevamos 135 ¿No? A ver No 135 175 Más 11 Son 186 Ok A ver 186 Hasta ahorita 186 gemas Hasta ahorita Ya estoy viendo Que no va a salir Para nada rentable 186 Más 45 Como unas 230 gemas Para poder obtener A todos los Malditos monstruos De ese libro Pero bueno Ya también voy Completando aquí Lo que tengo Así que perfecto Vamos a salirnos De aquí Vamos a la biblioteca Y reclamamos Al maldito Stungun Las 200 células De aloe Dead Y todo lo que Tenemos aquí Perfecto Chavalotes Pues hemos hecho Aquí yo ya cumplí Mi trabajo Hemos hecho la apertura A ver Vamos a tener Que abrir también Alguna otra cosita Por aquí Que son los cofres De El 9 Al 10 Tengo 5 De aquí Solamente voy a abrir 2 A ver si tenemos Suerte Y vamos a ver Vamos a ver Aquí tiene que salir Algo bueno Si o si A ver Vamos a darle Al primer cofre Por favor Una runa del 10 No me jodas Una del 9 Una del 9 ¿Por qué me das Una del 9? Ok Aquí tenemos La del 10 Perfecto Yo estoy contento Ya el día de hoy Yo ya me voy Yo ya me voy Satisfecho Ya por último Aquí lo único Que vamos a hacer Es abrir esto Y esto tiene Segunda parte Chavalotes Así que Vamos a dejar La apertura Porque ya Ya tuvimos Mucho Mucho estrés Con el maldito Boom Shakalakalaka Como para también Empezar a estresarnos Con otra apertura Así que Vean la segunda parte Que voy a subir Posiblemente El día de mañana Chavalotes Así que Espero les haya gustado Hay que suscribirse Y nos vemos A ver Voy a darle aquí A ver si sale algo Algo bueno Que no Pues nada Chavalotes Nos vemos Bye bye